Chacaritos De todos los animales quisiera ser el burro Aunque a la gente parezca mi gusto un poquitico absurdo Por carga que me pusieran de todos modos gozaría Porque un burro bien armado de buenas patas pide la vía El burro será maluco, el burro será orejón El burro será casco, el burro será... El burro será muy bruto, el burro será adiento El burro será chiquito, pero tiene grande su corazón Pero tiene grande su corazón Pero tiene grande su corazón Hey muchachos, y siguiendo con el recuerdo de esta música saborosa Esta música huasca, vamos con algo que dice así Gregory Contreras, Dani y Yender Arenas Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se tiende a volar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se tiende a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Hoy comprendo Que por eso Le entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulzura David Osorio Es saborosura Y no podemos olvidar Este tema que tanto nos ha hecho bailar Azucena linda Ronnie Roa Y Luis Ayago Recortando aquellos tiempos Oye Azucena linda Si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran Tu amor me tiene preso Teniéndote a mi lado La vida es linda y bella Amame siempre, siempre Mi querida Azucena Mamá estoy triunfando Mándeme plata pa'l pasaje La vida es linda Mándeme la piel Nos ha hecho bailar Mándeme la piel